Buen día, Sergio. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bueno, bien. Como verás, la noticia... Estamos en este tema... Cuando hay este tipo de noticias, es inevitable no dejar de pensar en eso, ¿no? En todas las ramas, en todos los ámbitos. Fíjate, tú me llamó la atención algo que comentaba la joven con la que hablábamos, esta pareja con la que hablábamos, y ella decía que tenían aplicaciones que les informaban acerca del momento en que... o el lugar donde pueden, en todo caso, estar estos cohetes. Increíble cómo la tecnología puede incluso detectar este tipo de cosas y te indican, mira, va a caer... O sea, a ver, una aplicación diseñada para detectar cohetes. ¿No? ¿Hacia dónde vamos, Jorge, con el mundo de la tecnología hoy día? Me gusta mucho, incluso, que factores eso, que hasta hay una aplicación móvil que te puede decir que un cohete pudiese estar cerca de tu zona y que tienes que resguardarte. Pues, por supuesto, es una, digamos, como situación que ninguno de nosotros quisiese que estuviese sucediendo. Pero, sin embargo, ya yendo al lado tecnológico, pues estamos viviendo algo inmensamente crucial. Y algo increíble también a la hora de pensar en tecnología, ¿no? Por ejemplo, empezando por el área de metas, Facebook, ok, ellos lanzaron por lo menos hace una semana todo lo que tiene que ver, pues ahora sí, con el nuevo lanzamiento, su inteligencia artificial, ¿ok? Entonces, para no ahondar también con muchos términos que van a decir, ya, pero es que Jorge me va a hablar de muchos temas, conceptos que son como difíciles de digerir, voy a echártelo como un cuento. Para que todos, para que todos obviamente como digan, wow, esto está súper nice de entenderlo, porque sí es un poco difícil de entender. Digamos que ahorita la meta, ¿ok? De, digamos, la inteligencia artificial es otra hace un tiempo, porque cuando se creó la inteligencia, por lo menos artificial de meta, era para que tú te, como los videojuegos, era para que tú jugaras en el videojuego o jugaras en esta realidad alterna, ¿ok? Y tú te estuvieses inmerso en ella. Vamos a decir que nosotros estamos jugando, muchos sé que tienen hijos, entonces, en Minecraft, y tú jugabas en tu mundo y tú construías, ¿ok? Tú, digamos, tus Legos y tu universidad. Tu ciudad, la construías tú, exactamente. Exactamente. Ahora todo cambió. Ahora, digamos que tu realidad, ¿verdad? Imagínate tú y yo que donde estamos, te estamos ahorita rodeados con un cuarto, ¿no? Entonces, tu realidad se va a fusionar con esa otra realidad. Entonces, ahora estamos hablando, entonces, de un concepto completamente diferente. Entonces, ahora la inteligencia artificial, ¿verdad? Lo que quiere es eso, que ese mundo se una con este mundo y fusionarlos de manera de que tú no sientas que estás, digamos, en otro lugar. ¿Por qué? Porque yo sé que, digamos, en el día a día es difícil, por ejemplo, tú utilizar unos lentes y, ¿verdad? Y meterte, por ejemplo, en una inteligencia artificial, o sea, hay demasiadas preocupaciones. Claro. Me preocupo por la realidad actual a la realidad virtual, ¿no? Total. O sea, y es más, tú dices, ¿cuándo yo voy a tener el tiempo de ponerme yo unos lentes u otra cosa para entender qué funciona y cómo está funcionando? Por ejemplo, está... Hay más, hay más, hay más que son muy costosos porque... Ahí va, ahí va. Los lentes incluso, y toda esta tecnología, pues, por supuesto, no es accesible. Y es una realidad. Ahorita no podemos decir que está para todo el mercado. Sí. Sin embargo, con el lanzamiento que hicieron la semana pasada, ¿ok? Si el, digamos, los nuevos MetaQuest 3, que son estos lentes blanquitos de Facebook, que ustedes veían antes, ¿ok? Ya son completamente diferentes. E incluso para la, digamos, la inversión que tú tienes que hacer para estos lentes es mucho menor a lo que estaba prevista. ¿Por qué? Porque obviamente quieren que todo el mundo, o los que puedan en este momento, porque recuerden que todos estamos ahorita en fase beta. Todo esto que está pasando con la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías está en fase beta, por ende, pues, recuérdense que no todo es perfecto. O sea, porque hay mucha gente que, me acuerdo que cuando salió, por ejemplo, no sé si tú llegas tú a utilizarlo, Sergio, los Rayman Stories, que son unos lentes igualitos a los tuyos en este momento. Sí, sí. Que tienen una... Una cámara. Una cámara, exacto. Ellos pasaron por un proceso que realmente los lentes... Yo pasé incluso por los lentes, los tuve que probar para dar mi feedback y todo esto. Y realmente no fueron como, digamos, ¡guau! Porque, claro, volvemos a lo mismo. Es un proceso... Ahora, ¿qué trascendencia puede tener esto? O sea, ¿qué trascendencia para nuestro día a día? Mira, por ejemplo, ahí va. Por eso quería dar el concepto primero de qué está pasando ahorita a nivel tecnológico, porque ya sabemos que entonces la realidad, nuestra realidad, va a ser ahora una fusión con la otra realidad. Por ejemplo, ahorita en Las Vegas estuve la oportunidad también de asistir, porque quería ver de antemano cómo era, por ejemplo, la esfera de Las Vegas que fusionaba justamente la realidad, con, digamos, esta nueva realidad. Bueno, yo estuve viendo ayer parte de lo que han demostrado algunos del concierto de YouTube. Dios, qué cosa tan espectacular, ¿no? Es eso, lo que tú decías, te introduce en un mundo totalmente distinto, ¿no? Es, o sea, yo no puedo explicarlo. Mira, yo lloré y todo, o sea, que mi esposa me dirá así como que, de verdad. Y yo te lo juro, es que esto es algo impresionante. O sea, como nosotros, y sin necesidad de utilizar nada. O sea, tú estás allí y estás sintiendo toda una realidad como si estuvieses literalmente viviendo eso. Yo no tuve la oportunidad de ir a YouTube, pero tuve la oportunidad de ir a una película, ¿ok? Y con efectos especiales que, digamos, esa película te enseñaba mucho también. E incluso ahorita con lo que estabas hablando anteriormente de cómo el humano ha también, digamos, buscado diferentes como que alternativas a irse de este mundo y cómo al final destruye este mundo. Digamos que estuvo como el tema un poco, digamos, diferente, porque qué loco que tú estés estrenando justamente algo tecnológico y vayas a ese punto. Entonces, estuvo muy reflexivo y estuvo muy bonito también de, digamos, de elección. Pero, sin embargo, ya empezamos a empezar, en contesto a tu pregunta, ya estamos empezando a ver esa realidad. Ya estamos empezando a ver cómo la tecnología efectivamente está empezando a cambiar nuestra manera incluso de vivir y de incluso, por ejemplo, también vivir la experiencia de conciertos, por ejemplo, como acabas de decir, eso, por ejemplo, va a ahorrar millones de, digamos, dólares a lo que son los artistas, a lo que son las entradas, que muchos tampoco tienen manera de poder comprar, por ejemplo, vamos a decir, una Taylor Swift, que es sumamente, por ejemplo, costoso y difícil ir a un concierto, por ejemplo, del artista. Ya va a ser que, obviamente, pues, digamos, que nosotros podamos tener esa oportunidad de asistir a este concierto, de tener una realidad aumentada y además de, pues, por supuesto, tener una experiencia completamente inolvidable. Jorge, por supuesto, la inteligencia artificial vista desde ese punto, desde ese punto, Jorge, sí, es como positiva, pero también tiene, en todo caso, sus contras, ¿no? Completamente. Incluso, digamos, que hay una responsabilidad, ¿ok?, importante detrás, donde todas las compañías, incluso ya lo están diciendo y eso también me gustó, que ellos indican como que todas estas creaciones, ¿ok?, también tienen un, digamos, un stop o un manual de stop en el caso de que sea muy tarde, ¿ok?, o en caso de que, perdón, sea temprano atajar algún problema. Por ejemplo, si nos vamos otra vez a Meta, que ahorita voy a dar como el resumen, ahorita con el Quest 3, ¿ok?, ellos dicen, mira, todo es, ¿por qué? Todo es, con Meta Quest 3, que son los lentes, estos nuevos de Meta, ya tienen una garantía, por así decirlo, de que si, digamos, hay algo que está sobrepasándose a los lineamientos de, digamos, buena conducta o hasta incluso la buena conducta por parte de nosotros y de la inteligencia artificial, ellos pueden tomar acción. O sea, no es como que, digamos, la inteligencia artificial puede tomar un mando por los momentos, ¿ok? Suenará raro porque parece de película y es verdad. O sea, parece como que la inteligencia artificial puede tomar el mando, pues por supuesto, digamos que al interés artificial, dejarle también el poder de pensar y el poder también darnos una respuesta, por ejemplo, hoy lo vivimos con Siri o con estas que nosotros le preguntamos, vamos a decir, Alexa, pon tal música y Alexa nos las pone. sin embargo, bueno, mira, ya lo activo. Ah, te escucho, te escucho. Te escucho, ¿eh? Entonces, básicamente eso, o sea, hasta qué punto la inteligencia artificial, como Alexa, que ya me iba a poner la música aquí con nosotros en este amigo, ella puede realizar acciones. Entonces, digamos que está ese freno dentro de la inteligencia artificial y cómo está cambiando ahorita también, digamos, el estilo de vida de nosotros porque no, sé que muchos no han tenido la oportunidad de vivirla, pero es por lo mismo, estás preocupado, como tú, serio, tal cual, de tu día a día. tú no tienes momento de vivir todo esto que está sucediendo porque son muchas cosas. Pero sin embargo, ahorita por lo menos, para que tú lo puedas, meta lo que estás también tratando de hacer y ahorita que viene incluso el lanzamiento de todo esto, ya estamos viéndolo en fase beta algunos, es que por ejemplo, tanto en WhatsApp que tú lo utilizas, en Instagram, en Facebook, ya hasta inteligencias artificiales ya las vas a poder empezar a utilizar para que empieces como a un poco a entenderlas. Por ejemplo, si tú quieres hablar en otro idioma, tú vas a poder perfectamente hablar y trasladarlo. Si tú quieres crear stickers, que yo amo los stickers cada vez que estoy hablando en un chat y todo esto, yo voy a poder crear unos stickers, digamos, escribiendo, vamos a poner, hombre riendo, con la mano en alto y hace como esa descripción que yo estoy pidiendo y un sinnúmero de, digamos, inteligencia artificial, porque recuerden que la gente piensa que la inteligencia artificial es como eso que estamos viviendo antes, que digamos, es la realidad virtual, esto no, pero la inteligencia artificial va mucho más allá, son diferentes tecnologías, son, digamos, recuerden que la inteligencia artificial lo que hace es, para no tenerle miedo, es justamente, digamos, ayudarte a que ese proceso que tú estás haciendo regular sea mucho más llevadero y a cortes tiempo. Entonces, si lo vemos de esa manera, no hay que tenerle ningún miedo, no hay que tenerle ningún tipo de, digamos, o sea, no hay que estar abrumado, porque si tú la controlas y si tú sabes cómo utilizarla, es como, yo creo que, la televisión, la enfrenta. Pero, mucha gente, siempre que surge el tema de cuando uno conversa sobre la inteligencia artificial, es que, que esta inteligencia pueda ser usada en contra de la humanidad, porque así como hay personas que la están usando para el bien, bueno, hoy día, que estamos en medio de una guerra, por ejemplo, también hay ese tipo de gente que la usa para el mal, ¿no? Para, bueno, precisamente para ir en contra de la humanidad. Es un, es un arma de doble filo, como alguien comentaba por aquí. Totalmente. Ahí tú, ahí digamos que tienes que ver también o analizar de qué lado de la historia está. Claro. De lo que, de lo que estamos de lado de la historia del avance y de, por supuesto, poner esto en pie de la humanidad, sabemos que estamos haciendo las cosas bien. Y, para los que no están haciendo las cosas bien, pues, por supuesto, los desarrolladores están haciendo todo lo posible que, pues, digamos, estos lineamientos, como hablamos, que la inteligencia artificial no sea capaz de ayudar a estas conductas que no son apropiadas dentro de sus reglas. Recuerda que todo esto también es código. Si yo le digo a ella que esto no se puede hacer, esto no debería ser. Sin embargo, bueno, ahí entran muchos factores porque recuérdese que existen también hackers, existen, digamos, personas que pueden, digamos, alterar el código. Y, por supuesto, todo esto tiene riesgos como todo en la vida. Todo tiene riesgos. Sin embargo, siento ahorita en este momento que, y me gustó mucho en el lanzamiento también de Meta cuando lo conversaba Mark, que era que, mira, si entendemos todo esto lo que implica, pero nosotros también estamos haciendo todo lo posible. Tenemos un departamento de seguridad en el que también vamos a garantizar o vamos a intentar en todo lo posible desarrollando justamente esta inteligencia artística que son muchas, que todo esto sea seguro. ¿Ok? Entonces, ya no es como antes con... No, y por eso es que tienes que intervenir, disculpa que te interrumpas, Jorge, intervenir los gobiernos, intervenir los gobiernos porque efectivamente tiene que haber ciertas regulaciones porque se puede estapar de las manos esta situación, ¿no? Es correcto, sí. Y sin embargo, bueno, digamos que si los gobiernos interceden, lo importante también es que se refiere todavía un poquito a las empresas privadas que están creando también. creo que haya como un equilibrio, ¿no? Como todo. Entonces, como lo estábamos hablando antes, hay una parte de la historia que es buena y otra parte de la historia que es mala y siempre hay como aristas en todo momento, ¿no? Sin embargo, para darles también como este resumen que a mí me encantó y que acá y que acaba de pasar, por lo menos cometa, recuérdese que ya salió entonces estos lentes, estos lentes nuevos, ¿ok? Que cuestan 499, incluso hoy que estamos hablando, ya lo puedes recibir el, digamos, el shipment de los Estados Unidos y en diferentes partes del mundo, donde ya tú puedes vivir esta experiencia de realidad aumentada entre tu realidad y la realidad de los lentes. Yo voy a poner un link todo, de igual forma una vez que tú lo dejes para que puedan ver el video de cómo son estos lentes y, pues, por supuesto, si los pueden perdonar, pues háganlo. Ahora, te pregunto, o sea, uno se pone los lentes, yo puedo estar aquí sentado, me pongo los lentes y ya inmediatamente comienzo a tener esa experiencia? No, primero tienes que analizar todo, el lente tiene que, digamos, que analizar con un escáner que tú vas dando como vueltas, como cuando tú haces con la, o sea, como cuando te haces lo de la seguridad de, tu rostro con el teléfono, los lentes hacen con tu espacio este escáner. Entonces, digamos que una vez que haces este escáner, él ya sabe cómo es tu lugar, ¿ok? Y ya a partir de allí ya empieza como, tú empiezas a elegir a qué, digamos, mundo quieres tener. Lo que me parece más interesante, o sea, yo puedo decir, quiero irme a un mundo de dinosaurios, ¿me puedes llevar hasta allí? Sí, con la diferencia en el Quest 2, que eran lentes anteriores, que los lentes anteriores te iban al, tú ibas al mundo y tú no te percatabas lo que estaba pasando alrededor. Ahora, tú vas al mundo, ¿ok? Tú digamos que tú estás allí, pero tú lo ves como si fuese parte de lo que tú estás viendo en tu cuarto, o en tu oficina. O sea, tú lo ves aquí, pero si tú haces así, ya incluso también, digamos que te sales. Y si tú vas aquí, te estás adentro, pero digamos que tampoco está tan, o sea, es una realidad aumentada porque tú sabes lo que haces más regalos. Entiendo. Exactamente. no te, no te, no te, no te aíslas de todo. No, no te aíslas de todo. Y lo que me pareció más interesante, que yo dije, wow, o sea, esto es impresionante. Es que, digamos que tú tienes una mesa vacía o tú tienes tu lugar, ¿ok? Y tú ya puedes, el hecho en que tú no estás disponible todavía este año, pero ya tú, para el año que viene, por ejemplo, ya tú puedes, por ejemplo, si tú quieres comprar un cuadro, ¿ok? Tú te pones tus lentes y tú obviamente no lo tienes en esta realidad porque no existo, pero sin embargo, tú, por ejemplo, puedes tener un cuadro que tú lo compraste y está dentro de tu realidad aumentada, o tienes una escultura, o tienes, digamos, un cuadro para mí, nadie más lo puede ver sino yo. No lo puede, no lo puede ver otras personas porque tú, digamos, lo pueden ver otras personas cuando se pongan, cuando se pongan los lentes. Exactamente, exactamente. Ahora, mira qué culo esto, Sergio, entonces tú dices, ¿quién disparate va a utilizar estos lentes y va a poder utilizar todo esto? Ahí es donde entran los Ray-Ban, ¿ok? Que recuérdate que ellos hicieron todo esto que estábamos hablando anteriormente, todo el año incluso empezó a, o sea, los lentes de verdad realmente fueron, para mí, para mi parecer, no fueron deficientes pero sí les faltó mucho porque estamos en meta. Pero ahorita, ahorita incluso cambiaron un nombre que se llama Raven Meta Glaces, antes eran Raven Stories porque solamente fueron creados para hacer historia. Claro. Pero ahora, el futuro, el futuro, o bueno, digamos que también el lanzamiento es el 17, o sea, estamos a prácticamente, obviamente lo voy a probar y les vamos a decir dentro de dos semanas a ver qué tal estas tecnologías. Pero ya incluso pasa lo mismo con los lentes, todo lo que estoy hablando de, digamos, de los juegos y ya, ya digamos, esa realidad aumentadísima es con los lentes. Pero con los lentes, con los lentes, los cuestos, ¿ok? Los grandobles. Pero con los chiquiticos, con los Ray-Ban Stories, perdón, ya no se llama así, Ray-Ban Meta Glaces, ya tú puedes incluso chatear, ya tú puedes hablar, ya tú puedes comunicarte y la campaña de publicidad fueron unos genios, porque yo, ahí yo dije, wow, o sea, son unos genios, involucraron a Kendall Jenner, Patty Hilton, Snoop Dogg, por ejemplo, y ahí vamos a otro tema, para que tú, digamos, no te sientas como que, digamos, ya vas, pero esto es demasiado, no confío en esto, sino que todas estas, estas, digamos, personas o ayudantes que tú vas a tener en los lentes y en todo este mundo sean caras conocidas. Entonces, la campaña y el marketing de esto, de verdad, es súper pensada. Te consulto, ahorita no lo vemos como una necesidad, ¿no? No es una necesidad, es un capricho, en todo caso, el que quiera tener esto, pero te consulto, porque en el pasado para nosotros era poco probable tener, qué sé yo, aplicaciones, redes sociales, no es tan importante para nosotros, hoy en día no podemos vivir sin ellas. ¿Crees tú que lleguemos a ese punto de que, no sé, de que el día de mañana todos tengamos nuestros lentes? Sí, porque incluso fíjate que la meta de, bueno, por lo menos de Facebook, que muchos dirán, ah, Facebook, todo esto, meta, todos lo utilizamos, ahorita todos estamos viendo las historias por aquí, tú y yo estamos hablando, ya estamos utilizando las redes sociales y ya son parte de nuestro día a día. Ahora, la meta de Facebook siempre ha sido conectar desde un principio, desde que se creó conectar a las personas y que tú puedas, digamos, vivir estas experiencias entre humanos, cuando antes no iban, obviamente no, cuando ya la crearon no íbamos a decir entre humanos ni nada de esto porque ya era como que épocas pasadas, pero ahorita es conectado, básicamente. Entonces, ellos, por ejemplo, con los Reven Stories ya se están acercando un poco a que sean accesibles porque estamos hablando de que los Reven Stories cuestan 299. Entonces, piense que de 499 pasamos a 299 y cada vez vamos a poder tener, digamos, que un precio más. Yo lo que siento, Jorge, es que esto lo que nos está llevando es alejarnos más de las personas. O sea, no sé. No, dime. Estoy diciendo para yo. Yo pienso que no, o sea, hoy en día que tenemos tantos problemas de comunicación, a pesar de que nos comunicamos con todo el mundo por redes sociales, por el teléfono, por todos lados, siento que esto más bien en vez de acercarnos, o sea, imagínate las familias, o sea, ya ahora las familias van a estar más separadas que nunca. No sé si me explico lo que quiero decir. No, no, me quería justamente saber, pero fíjate, mira qué interesante, justamente también ese tema fue tocado. Muchos dirán, me estoy saliendo de mi realidad, yo estoy saliendo de realidad. Voy a vivir en un mundo de fantasía. Voy a vivir en un mundo de fantasía, voy a estar ahí como un... O sea, por ejemplo, vamos a meter en ese mundo y se me olvidó que hay una guerra en estos momentos en Israel. O sea... Por ejemplo, ahí digamos que también me gustó mucho la presentación, yo de verdad voy a ponerla porque obviamente yo estoy sintetizando un lanzamiento de dos horas y pico, ¿ok? Sin embargo, ahí más bien contrarresta este mensaje de es justamente por todo esto que está sucediendo y la distancia o lo que puede pasar otra vez, por ejemplo, que espero que no jamás, ¿ok? O otro COVID. Tú vas a sufrir justamente el tema del aislamiento y volvemos a los objetivos de meta. El objetivo de meta es conectar a las personas. Entonces, utilizando, digamos, esta nueva realidad o esta nueva experiencia, más bien tú puedes conectar con las personas. Entonces, tú puedes volver a vivir esta realidad o estar... Ahorita, por ejemplo, vamos a tener una reunión y yo me puedo sentar contigo si tú tienes... Obviamente, volvemos a lo mismo, estamos en fase beta, imposible que se vea como las películas de esta. Entiendo dónde quieres ir, claro. O sea, me de pronto voy a tener una reunión contigo y es como que si tú eras en el mismo salón y no como las que vemos o usamos normalmente una reunión por Zoom, o sea, cada quien en su casa, sino que con esto estamos todos en el mismo lugar. Yo te voy a dar el ejemplo perfecto de lo que viví este fin de semana, por ejemplo. También va a... Volvemos a lo mismo, cada quien va a decidir qué quiere vivir. Yo viví en la esfera y quedé maravillado, pero después hubo un festival, ¿ok? Que fue súper bonito en el desierto y digamos que yo preferí también ir a vivir esa experiencia en el desierto siendo persona en el mundo real, que por supuesto es el mundo real, a comparación a vivirlo de la esfera porque a pesar de que son dos experiencias completamente diferentes, yo prefiero vivir en la naturaleza con mucha más conexión. Entonces, por supuesto, siento que en un futuro cercano, porque ya no digo lejano, ya es cercano, ya va también tomar, si tú tienes, digamos, la oportunidad de poder vivir con tu familia y de poder vivir las reuniones y poder vivir, digamos, las experiencias en persona sin ninguna otra realidad, pues es tu decisión vivirla de esa manera. Ahora, si tú quieres vivirla de una manera que tal cual involucre otra realidad y estés justamente en estas dos realidades inmersas, pues también es tu decisión, ¿ok? poder utilizarla. Bueno, yo no sé, yo voy a poner eso ahí en mi wish list, esos quest tres, en mi wish list de mi regalo, no sé, será de Navidad o de cumpleaños, a ver si alguien, si mis hijos se atreven de pronto a regalarme eso. Sí, hay que, ojo, volvemos a lo mismo, yo les voy a hablar de dos semanas de esto porque ya a mí me llega esta semana también y tengo que probarlas, volvemos a lo mismo, tengo que ser uno de los primeros en vivir esto y de verdad les voy a dar el feedback cuando nos vamos a reunir de qué tal, si vale la pena, si no vale la pena, si está siendo increíble como dice la campaña y bueno, realmente volvemos a lo mismo, creo que es cuestión de probar y no tenerle miedo, incluso te puedo decir que toda esta inteligencia artificial la he utilizado dentro de la agencia y los diferentes artificiales que han salido y a mí, tanto a mis trabajadores como a mí, me han ayudado muchísimo a todos mis procesos, o sea, no le he tenido miedo sino al contrario, es cómo lo puedo utilizar para poder sacarle el provecho y que esa inteligencia artificial más bien no me quite el trabajo, no, al revés, cómo yo utilizo esa inteligencia artificial y cómo yo puedo optimizar todo esto que estoy haciendo el día a día para yo sacarle provecho, porque ahorita recuerden que van a empezar a contratar a los que sepan utilizar la inteligencia artificial y en este caso van a no contratar a los que no tengan ni idea de esto, entonces es cuestión de empezar a ver todo esto como todo, como cuando se dio la computadora, como cuando se dio el teléfono, hay miedo entre todos pero hay que utilizar. Bueno, te agradezco mucho mi amigo Jorge, Jorge Pérez, es especialista en mercado digital y por eso le encanta hablar de este tema tecnológico, seguimos en contacto, fuerte abrazo y gracias, gracias. Gracias, por aquí dice el Globocop, Terminator, ya, ya, ya está mal, tal cual, tal cual, hemos llegado a ahí. Fuerte abrazo, Jorge, gracias. Igualmente, gracias por la oportunidad. Igual, gracias a ti.